¿Qué es la tasa de 5.79? Para que todos los clientes que se acerquen a sus dealers y concesionarios de su preferencia, adquirir su vehículo para que todos nos pongamos en movimiento. Esta ExpoMóvil a Reserva viene por solicitud de los clientes, de los concesionarios y los dealers, en el cual tenían mucho inventario de vehículos. Y nosotros, como Ban Reserva, dándole un apoyo a ellos, decidimos que la feria se estableciera. Este año nosotros tenemos las expectativas, son muy grandes. Negocios nos indica que posiblemente mañana domingo nosotros cerremos con cifras históricas en lo que es los desembolsos y las solicitudes de financiamiento. De acuerdo a los resultados que nos están dando, que desde ayer a hoy las ventas han sido de manera exitosa. Para que todos nos pongamos a vehículos y esperando que terminemos con más aprobaciones dentro de lo que es la feria y aquí estamos a la orden de todos los que quieran optar por un Land Rover. Excelente tasa, mucha receptividad de parte de los clientes, los clientes se han visto muy interesados, mayormente por las tasas que tenemos a tres años y a cinco años, del 8% a tres años, 9% a cinco años. La gente se ha visto muy motivada y hemos visto en las llamadas telefónicas y en la entrada de clientes a averiguar sobre nuestro producto de acuerdo a la tasa. Yo entiendo que ha sido muy satisfactoria y esperamos que siga siendo así para el futuro. Esperamos a todos por acá, en nuestro concesionario, que vengan a disfrutar y a vivir este estilo de vida que es Land Rover y aprovechando la feria Ban Reserva. Desde que me enteré del EpoMóvil Ban Reserva, me interesó la tasa que tenían, una buena tasa. Recomiendo a todos los dominicanos que es una buena oportunidad, que pasen por aquí y se pueda llevar su vehículo. ¿Qué es lo que se ha visto en el EpoMóvil Ban Reserva? Mira, excelente. Me parece una excelente oportunidad que tenemos aquí, tanto los dominicanos como los residentes. Como yo soy extranjero, pues también estoy disfrutando de esta feria y pues espero que muchos más tengan esa oportunidad como nosotros, pues. En comparación con otras oportunidades, yo he comprado en otras ferias y esta me parece excelente. De no haber comprado el año pasado, otro me llevará dos, pero el año pasado compramos uno y no fue tan buena como esta. Invito a toda la población que se acerquen a los dealers más cercanos y que aprovechen porque de verdad que esto no creo que vuelva con mucha frecuencia. Está muy buena, muy buena oferta. Gracias. 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 Gracias.